Vengo a despertar a este joven como habrá amanecido de genio hoy día. Por lo general, amanece bien. Y a mi cosa... Hoy día vengo de buena, porque a veces también vengo de mala. Una de las cosas que él tiene ha sido el apoyo de su familia. Y eso también marca una diferencia en cualquiera y en un deportista de todas maneras. Siempre preocupados de llevarlo, acompañarlo, la alimentación. Hemos estado todos. Papá, mamá y los dos hermanos que cada él tiene. Y su nana. Somos la familia. Si no hubiera tenido el apoyo tecnológico, médico, científico que hoy día tiene, no hubiera logrado los resultados que logró en Europa. Eso es lo que marca la diferencia. Es el creer realmente que la tecnología y lo científico es lo que le da el plus, no es magia. Bueno, sudamericano este año intentar ser primero en 100 metros o 200. El panamericano ser finalista. Por ahora. Y no sé, este año se viene muy duro. Así que yo creo que con más que medallas es como que espero finales en estos torneos. Lo que nos ayuda a una parte de suplementación y alimentación, que la verdad es importantísimo. Así que uno no se preocupa tardando muchas ventajas. Son aproximadamente como 30 gramos de proteína que hay que tomar antes de enchanar y después, inmediatamente. Pero si el cambio como que fue complicado, fue la primera vez que fui al médico nutricionista. Pero es parte del alto rendimiento, hay que estar siempre consciente de todo lo que estás comiendo. Al final ese es como el combustible de tu cuerpo. Y estos son todos los carbohidratos que puedo comer al almuerzo, que son como 13 gramos de carbohidratos. Por cada comida, que es nada. Las aguas, que siempre son millones. Para tomar la universidad y también el entrenamiento, tomar agua todo el rato. Si no fuera por mi familia, que me dieron como la confianza y que me empujaron un poco a entrar a la universidad y a jugármela, yo creo que no hubiese entrado. Estoy en Ingeniería Civil en la Universidad de Chile. Estoy pasando a cuartos años, pero voy con un atraso de un semestre aproximadamente. Voy a buscar ahora la sala, que no sé dónde es la sala. ¿Esta es? Ya. Bueno, como ven ya están todos, ya empezaron la clase. Pero vine. Esa era la meta de mi día. Cael fue semifinalista en el último torneo mundial indoor y además ha sido campeón en competencias europeas. Pero una lesión en un músculo de su pierna derecha ha retrasado su preparación para los panamericanos. Ahora trata de recuperar el tiempo perdido, poniendo a punto toda la delicada relojería del cuerpo humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!